¡Bienvenido a los canis! Gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar jugando más o menos. Ya lo saben, tienen que responder una cantidad. Yo les voy a decir si es más, menos, hasta llegar a la cantidad exacta. Si no, ¿qué creen? Explota el globo. Ya, pues ya. Te truenan el payaso. Doris, ¿estás lista? Auxilio, listo. Ahí va. Entonces, ¡comenzamos! ¿Cuántos millones visitaron la Basílica en el 2018? ¿Diocho? ¡Ocho! ¡Más 10! ¡Correcto! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué se adelantó? ¿Qué pasó? ¡Fue, fue! ¡Fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Míralo! ¡Fue! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Sacúdete, Doris! ¡Sacúdete! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Sacúda lo que tiene con Betty! ¡Sacúdelo! ¡Patti, go más! Ay, cuidado, eh, cuidado porque está resbaloso el piso Cada cuántos años se celebran las fiestas del Fuego Nuevo Cada cinco Más Diez Veinte Treinta Cuarenta Sesenta Menos Cincuenta y cinco Menos Cincuenta y tres Menos Cincuenta ¡Ay! Oye, tus globos, ¿qué onda con tus globos? Sí, para mí que son tus condones ¿Sabes cada cuatro años estabas a punto? Cincuenta y dos Cincuenta y dos Ya, por uno, por uno, mijo Hijo, fija, yo que te digo algo Si te llegara a tronar el globota rápido ¿Yo que tú? ¡Corre tiempo! ¿Cuántas rosas hay en tres docenas? Está treinta Más ¿Cómo? Más Sesenta Menos, estaba bien Cuarenta y cinco, treinta y cinco Treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y seis Treinta y seis, correcto ¿En qué año nació Mark Zuckerberg, el creador? ¿En los mil novecientos? ¿Mil ochocientos? ¿Mil novecientos qué? ¿Mil novecientos sesenta y dos? ¿Más? ¿Mil novecientos setenta? ¿Más? ¿Ochenta y dos? ¿Poquito más? ¿Ochenta y cinco? ¿Menos? ¿Ochenta y cuatro? ¿Ochenta y tres? ¡Cuatro, cuatro! ¡Ah! ¿Qué velocidad acá se te embala? ¡En doscientos kilómetros por hora! ¡Más! ¡Trescientos cincuenta! ¡Menos! ¡Trescientos veinte! ¡Correcto! ¿Cuántos años duró el porfiriato? ¿Veinte? ¿Más? ¿Cuarenta? ¿Menos? ¿Treinta y cinco? ¿Menos? ¿Treinta y seis? ¿Menos? ¿Veinticinco? ¿Eh? ¿Veinticinco? ¿Más? ¿Treinta y dos? ¿Menos? ¿Treinta y uno? ¡Correcto! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Yo soy la dueña! ¡Yo soy la dueña! ¡Pobre Lucero! ¡Pobre Lucero! ¡Te quiero! ¡Me tengo muy cercano! ¡Sí! ¡Pobre Lucero! Bueno, ¿de acaso de ladito? ¡Se acabó! ¡Floss Cali se queda con nosotros! ¡Vámonos! ¡En cuatro! ¡En tres! ¡En dos! ¡Vámonos con la Ande y Escalona, chicos! ¡Vive hoy, hoy, hoy! ¡Ríe hoy, hoy, hoy! ¡Canta hoy, hoy, hoy! ¡Porque vida solo hay una! ¡Vive hoy, hoy, hoy! ¡Sueña hoy, hoy, hoy! ¡Baila hoy, hoy, hoy! ¡Mueve rico tu...